Bueno, hoy es miércoles, 12 de octubre Son las 0 horas con 52 minutos Y voy a empezar con esta tercera parte ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay una señora, ¿no? Una anciana o algo así ¿Ahora qué? Tengo mejores maneras de pasar el tiempo A menos que encontraste un lugar lindo y seguro para mí Sí, debí haberlo sabido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí, si me voy rápido, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Míralo, míralo, míralo Espera Es como decir, nada más ven, asómate Se me huele a muro falso o algo así Estoy pensando que ya no fui para allá Pero voy a matar al jefe Así que digas que bruto, cómo me fue bien Ahí voy, ahí voy Listo Hijo falso, ahora sí puedo matar al jefe Vale, ese señor tiene cara de cazador Un ladrillito Me llama usted Entonces voy Don ladrillito Ven acá Ah, me avienta Y no se muere Arma en peligro ¿Qué es eso? Arma en peligro, eso no me gusta como suena A ver, a ver, a ver Seguire Dorabilidad 60 de 200 O sea, aquí ya se va a romper Uy, sí ya se va a romper A ver qué puedo hacer Bueno, pues me arriesgo Ya se estaba pensando que ayer me vieron cosas y yo todo tonto no las ve Ahí está Uff Rayos Pero este cuate no echa rayos, pues sí Contundente Y defensa de sangre No sé qué es eso Ven, el melento viene más rápido No, me envenena El tipo ese, sí A ver, vamos a pegar Uy, mira Uff Esto Lo que me preocupa es el arma Bueno, ya Vamos Espera ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hacer un intento Vamos a hacer un intento Hacerlo Un intento Un intento No quiero matarlo, pero bueno No quiero matarlo, pero bueno Este ataque es devastador, eh Ese ataque es devastador, eh Demasián arrogante para mostrar tu verdadera cara Pero era una casa deportiva Tengo que ir a verlo del arma porque no puedo traer que se me va a romper Guantes de verdugo Guantes de verdugo Guantes de verdugo Es lo malo de este juego, ¿no? De este tipo de juegos, ¿no? Que no te dicen nada 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 Velen que se delineamos a caída ¿Cuántos ecos de sangre? Vamos por ecos para reparar mi arma Ecos, ecos, ecos ¿Qué es mejor? Papel de fuego Papel crudo que aplica fuego en las armas cuando bajó Papel crudo que aplica A todas las malditas estrellas 48, no les hago nada Tengo que matar solo de estos Hasta que me den algo más Hasta que me den los 300 Así no puedo ir a matar al señor ese 96 300 y algo Está peligroso, son muchos Y mi arma está en peligro Creo que tengo Campanilla llamadora Ah, mira Uy, con eso Con eso va a haber da mierda Perfecto Ahí está ¿Esto también, mira? Ya no puedo Está bien así Ya estoy otra vez listo Ahora sí estoy listo Traje de cazador de Heinrich Gracias por ver el video 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 ¿Y el perro de acá? ¿Y el perro de acá? Bueno, no está mal Acá es donde hay que tener cuidado Con los señores No salté No salté No salté Bueno Bueno Y todo listo Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada ¡Y el lagarto Y el lagarto Gato y Lagarto Rana Pe USO Ah, ya me imagino que puedes salir por la ventana allá arriba para ir por ahí y agarrar esa cosa. Canta loco de los pajaritos, ¿eh? Cifra de hacerse una de esas cosas, ¿no? Mostrándote ahí. En la porquería de los demás. Como esos en Nueva York, ¿no? Hombre estoco, algo así, ¿no? No, no, no. No, no, no. este es el molotov bueno me falta el señor este gordo me muerto bueno así soy yo en estos juegos me matan mucho el señor se avienta el señor se avienta el señor igual y puedo esquivar al señor este aunque me preocupa el otro el del antorche y el escudo que se corre y me puede alcanzar lo que quiero es llegar a donde está el jefe y me matarlo ah por ahí tal vez si paso por ahí por agarrar la cosa esa que está ahí vamos a llevar a alguien muy bien ahora si cuidado con el señor este cuidado con el señor de la pistolita mucha pena de la como no es como no este Voy a intentar esquivar al señor ese señor. ¡Uy! ¡Manazo! Me dio un buen manazo ese señor. Bueno, con valor. Listo. Listo, bro. Es que saben cuál fue mi error y no recuperé mi sangre. ¡Ah! Se apasiona este señor. ¡Ah! Se apasiona este señor. Este señor se apasiona. ¡Ah! Perfecto. Muy bien. Ahora... ...me llevo al escudito para... Muy bien. Ahora sí. Ahora sí va el intento bueno. El intento bueno. Este debe de ser el bueno. Debo hacer más... ...molesto para que se queden. ¡Uff! ¡Uff! Algo me dice que... ...este señor me va a pasar muy bien. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué le pasa? Se pone agresivo el señor. Yo también te disparo. ¡Vale! 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 Muy bien le todo para... ¡Ah! Ya se mejor. ¡Vale! ¡Uy! Se me atravesó la... ¡Mente! Vamos aquí al terreno abierto ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Oh, eso no lo vi venir No me deja ni curarme Oh, que difícil ¡Suscríbete! ¿Qué lo voy a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este pueblo está acabando! ¡Bestia asquerosa! Es que no me dan nada ¡Suscríbete! 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 Un acueducto sale desde la ciudad va hacia el sur del puente principal hasta Kadir Ramport No es un lugar que uno elegiría visitar normalmente pero... no hay muchas alternativas con el puente cerrado ¡Gracias! No puedo creer Pero que trampo Señor Me dirige el espacio donde yo Me lancé Eso es trampa Eso es trampa No voy a tener que matar al señor Ese no se puede Estar muy cerca Perfecto, justo eso es lo que quiero ¿Qué haría? 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 Vamos a quejar ¿A este viene el otro de metiche? ¿A defender a su novio? ¡Ay! Yo defiendo a mi novio al hijo No 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 No, ya me enterré Listo, 13 Espero que me le llame bien Y vamos Ay, maldito Ay, maldito Ay, me gustan los perros a mi Ay, maldito Ay, maldito Ay, maldito Uy, muy bien Con cuidado Ay, maldito Me recuerda a los musos Así me imagino Los seres Con aspecto de rana, ¿no? Esto me pegó la otra vez Ya que le voy a venir con cuidado Me pegó Ay 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 Bueno, pues, espero que ya le llegue más Para darle batalla al señor Es que en su forma Si me pega una vez en su forma En su segunda fase Ya, con eso ya me tiene Aunque me pegue una vez La segunda fase Mira, lo estábamos Más Incluso cybersecurity ak Más Que quiche Lo puso Encher ... Nada, hijos Hijos míos Espero que no se enoje Espero no venga enojado De esas veces que Eso Dame un fracito Moneda brillante Para aquí A ver este señor Que me dé frasquito Dame frasquito por favor Eso, bueno Uno ya es algo Uno es mejor que ninguno Bueno A ver, otro intento No debo dejar que me golpeen Su forma Ay, no puede ser No debo dejar que me golpeen No debo dejar que me golpeen No debo dejar que me golpeen No puede ser No puede ser Ay, no, 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 no me dio a través del árbol de este 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 árbol vamos de este árbol 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 muy bien, muy bien bien, muy bien, que los de este árbol de este árbol de este árbol de este árbol Todavía tengo 1.500 ¿Qué serían? Lutitas de sangre Es que en realidad vender no Esto sí que podría vender Bueno, digo, lo compré todo idiota ayer Pero bueno Contalones exóticos Vendaje manchado Atuendo exótico Apucha negra A ver, veamos Es que aquí sube algunas cosas De este no me voy a deshacer Por si me enfrento a algún enemigo que eche veneno O rayos, ¿no? Arcan... Ah, ya, ya Arcanos, ah, sí, los que echan magia, ¿no? Este, mira Algo parecido Venenos y rayos Ok Estos guantes Igual Entonces me quedo con eso Y las botitas también Así voy bien Cráner del nodo que he tocado por la sabiduría de los grandes Se usa para obtener conocimiento El contacto con sabiduría sobrenatural es una bendición Ya que incluso se lleva a la locura Permite servir a un gran propósito Para la prosperidad No me siento más sabio Me siento igual de estúpido Me llevo unos cuatro Espera, ¿cómo que no lo puedo subir de ahí? Yo creo que no, ¿verdad? Bienvenido Muy bien No Uy, me faltan 100 Para subir otra A ver Tengo cosas, no tengo nada No, no tengo nada Si just No, 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 no. Claro, es donde no tengo piedras. Listo, con eso. Listo, listo. 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 No es necesario que te preocupes por mí. Me temo que soy de poca ayuda ahora. Pero antes de que quede. Toma esto. Nunca lo usé, pero quizás tú. Lo que me afligía era incurable, pero este pueblo me dio esperanzas. Su extraña sangre me hizo ganar tiempo. Fui muy afortunado. Indeme a la plaga de bestias. Incluso puedo morir como un humano. Pobre hombre afligido. Hombre linterna afligido. Me das un frasquito, te lo gracias. No me da nada. No me da nada. Eso, frasco de sangre. Toma pistolas. Bueno, espero que no venga adivino este señor. Ay perro, no me agarres la presa. Este perro ya ni me ladro. Pobrecito. ¿Quién mataste perro? Pobre muchacho. Catedral World. Catedral World. No tienes trabajo que hacer. Ve a cortar algunos percuestos. Soluciona este problema. Ay señora. Oh, ya me cansaste. Vete. Vamos, rápido. Oh, ya me cansaste. Vete. Bueno, que conste que yo la quise ayudar. No se quiso dejar ayudar. Ya no es mi problema. A esto me referí. Pum. Pum. Tranquil. Tres. No hay. Pum. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. creo que eso lo tengo que cortar pero si lo corto me aviento y me caigo listo nada 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 nadie nada Ah, tiene otro señal. Uy, me caigo, me caigo. Uh, pero hay ratitas, eh. ¿Hay escaleras? Creo que no, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Eh, no sé ni dónde estoy. Uy, puchimeras. Oh, un cazador, ¿no? Y un forastero. Vaya problema en el que te has metido. Y encima justo esta noche. Aquí tienes, para darle la bienvenida al nuevo cazador. Marca de cazador valiente. Prepárate para lo peor. Sí, ya lo sé. No quedan humanos. Son todas bestias hambrientas de carne ahora. ¿Sigues por aquí? ¿Qué sucede? Un cazador inquietado por unas pocas bestias. No importa. Si no hay un poco de miedo en nuestros corazones, seríamos iguales a esas bestias. Con mucha razón. ¿Qué haces aquí todavía? Ya deja de temblar de una vez. Un cazador debe cazar. Ya no me dio nada. Ya me voy. Ya no me dio nada. Creo que la única forma de bajar es brincar. Jeje. Ay, sí señor. A ver... Ya si muero no pasa nada. Tiene penitencia. ¡Con qué por aquí! ¿Hay alguna escalera hacia allá abajo? Simplemente me dejó caer Uy, creo que me caí del lado equivocado Uy, esa rata tenía a Sarna Qué fea rata, ¿ves nada más eso? Las ratas hermosas Ay, para eso Allá no hay subida Hay una forma de subir por ahí Matando ratas Cuatro No hayils Ah, si ya se ve esto. Ah, si ya se ve esto. Uy, ya se alegre, es todo ahí. No voy a ir por eso, esas cosas me matan. Sí o sí. Saben que sí voy a ir a ver dónde están los otros gordos. Acá. Acá. No. 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 Se me hace un ladrillo Camino Para todos lados A ver, aquí arriba Oye, ¿no es el mismo lugar de los perros? Sí, ¿no? Sí, es el lugar de los perros No me había percatado Ah, claro, es cortacaminos Ah, este lugar es mucho mejor Para evitar a los perros Bueno, entonces ya descubrí Que esto no tiene nada de especial No ¡Suscríbete! Bueno, se lo estoy viviendo recién, se me olvida nada. Si hay cosas, pero... ¡Suscríbete! 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 Ahí está. No me acuerdo si bajé por aquí. No, no, no. No, no. No, no. ¡Todo bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chino tan bajo! Eeeh, ese chino me mata, eh. Bueno, sigamos. Un minuto más, a quien que ya mate al equipo ese. Ahora sí. Conocí a la piedra. Tare, ten, ten. Tres, un montaje. Pocos de sangre. Oye, ¿viste? Aquí hay gente. Que no había estado antes, ¿o sí? A ver, tres mil. ¿Alcanzará para subir el nivel? No sé. Bienvenido. ¿Qué se tuvo? Muy bien. ¿Permí? Me alcance para algún. De energía, ¿no? Olvida. Olvida. Algo me dice que por no darle arcano y matiz de sangre. Después lo voy a lamentar. Pero bueno. Adiós, buen cazador. Que encuentres tu valía en el mundo de la vigilia. ¿Qué señorita tan atenta? Muy hermosa. Aquí es una muñeca. Solo. A ver qué tarjeta tiene. Oye. Tiene que hacer. Tiene que hacer. No, no es, no a ninguna. Algo vayas. No. No. Háblame, señor. Cómo sea, prefiriría verla viva. Si encuentras sobrevivientes sensatos, bueno, envíalos a la capilla Oedón, ¿sí? ¿Ahí usted? ¿Crees que te debo algo? Sí. Bueno, eso sí diría que es una broma. Ustedes son los culpables de la terrible situación de Jarman por haceros inquietos. Nuestra sangre está arruinada, contaminada por ustedes. No te me acerques. Conozco a los de tu clase. Tampoco se tiene muchas ganas de acercarme a ustedes. Tú. No te me acerques. Conozco todos tus trucos. Jajaja. Señor. Ay, señor. Qué raro. Os he приходido en frente. Muchas ganas de nuevo. Tenemos una sección... ...pero, a ver, si no... es más grande ¿Hay algo? Sombrero de copa, traje de pataón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, la catedral está ahí Aca parece genial Vamos a ver Oh, eso No puede ser Oh, está fuerte este señor Muerte Bueno Buenas tardes Buenas tardes Solo quiero que hay yo Allá, yo me morí Acá Buenas tardes No, no, no No, no, no Ahí está Tengo un pajarito Otra señora de esas Uhhh de madera Eh, ahí me quemo, me quemo Tengo un cortacaminos más adelante De verdad Un cortacaminos Y ya, pisando sin miedo A dormir No Un cortacaminos Un cortacaminos aquí ¡Gracias!